Esta es una forma también de brindar seguridad. Hoy acompañamos un destacamento móvil, pero es mucho más que eso. Es en definitiva la presencia del Estado. Alrededor de este destacamento vamos a realizar actividades del municipio. Los invitamos a que las compartan, a que nos acompañen. Muchas de ellas tienen que ver con cuestiones que nos suceden todos los días y con tener cerca a nuestro municipio. Cerca para las dudas, cerca para los problemas, cerca para los reclamos. Así que bueno, agradecerles, pedirles que los acompañen, que se acerquen a este destacamento, que se acerquen a los oficiales de la Policía Local. Ellos están para ayudarnos, para guiarnos y sobre todo para protegerlos a ustedes. Siempre inculcamos que la forma de mejorar la seguridad era mejorando la convivencia. Y una forma de mejorar la convivencia es a través del espacio público, de ganar los espacios públicos. Este es en definitiva el objetivo de este proyecto. Así que por eso les pedimos que nos acompañen. Pero particularmente Villarrosas ha sido un lugar de mucho interés porque cuando tomamos la gestión encontramos que este sector de la ciudad era uno de los más desprotegidos, uno de los que menos obras tenía, uno de los que estaba bastante abandonado. Y hemos puesto mucho énfasis en que Villarrosas y su entorno tenga un plan de recuperación de muchas cosas, desde calles pavimentadas, como ya hay varias que se han hecho, hasta la seguridad. Se ha logrado que la subcomisaría pase a ser comisaría y este también es un avance importante. Y bueno, queremos trabajar en conjunto con la comunidad. Las cosas que se pueden hacer y que se deben hacer para mejorar aspectos tan básicos como la seguridad, los tenemos que hacer entre todos. Gracias. Gracias.